Hace ya muchos años que Supercell introdujo las Supertropas dentro de Clash of Clans Y entre todas ellas hay una que se utiliza muchísimo para defender en el castillo del clan Pero nunca se utiliza en ataque Efectivamente, estoy hablando del Superesbirro Esta tropa que dispara los primeros ataques básicos desde un rango aumentado Bueno, pues yo voy a demostrar que todo el mundo está equivocado Y con mi ayuntamiento nivel 15 vamos a atacar solo con Superesbirros Esto es una malísima idea Muy buenas gente y bienvenidas a un nuevo vídeo de Clash of Clans Aquí tenemos mi aldea principal, ayuntamiento nivel 15 Estamos en Liga de Leyendas y tenemos que hacer nuestros ataques Para ello no se me ha ocurrido mejor cosa que hacer que ir con solo Superesbirros Llevamos esbirros de relleno pero vamos con lo máximo que se puede ir 30 Superesbirros es lo más que puedes construirte dentro del juego La verdad es que no creo que sea una buena idea lo que vamos a hacer Si la gente no utiliza Superesbirros en ataque yo creo que es por algo Pero pienso que no va a ser tan terrible como uno pudiera pensar Mira que simpático se ven ahí esperando en el campamento su hora Tendremos que hacer muchísima estrategia en el ataque y seguramente estés super focus en intentar no cagarla y sacar al menos dos estrellas Eso sería lo deseable Si te gusta el contenido que hacemos no olvides visitar la tienda de Clash of Clans Que no solo tienes ofertas exclusivas sino que arriba a la derecha en la C de creador de contenido Puedes apoyar nuestro contenido con el código Álvaro845 Cuatro ataques por hacer en Liga de Leyendas Vamos con el primero Pulsamos atacar la aldea que te sale Ya sabéis que es esa a la que hay que atacar Ni siquiera puedes elegir cual te pueda venir mejor Peor, nada, nada, nada O sea básicamente este es el modo en el que Supercell no quiere que le llores ¿vale? Ni que le cuentes tu vida Vamos a ver como planteamos este ataque Porque yo creo que la clave es ser capaces de llegar hasta el ayuntamiento Buah tío, pero es que... ¿Y qué haces? ¿Entras por el lado opuesto al ayuntamiento? Es que me van a reventar tío las catapultas y todo Oye, ¿no hay monolito? Vale, este es un ayuntamiento 15 pero un ayuntamiento 15 blandito Mira, voy a tirar aquí un esbirro No me puedo creer que estos esbirros me están sirviendo de algo ¿eh? A ver, son edificios que... A ver, no aportan mucho Bueno, no aportan mucho sí ¿eh? Porque aquí puede ir el porcentaje Lo que no quiero es tampoco quedarme sin tiempo ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, vale, hay un cañón Sí que lo va a reventar el... Vale, este... Se va a la mina Bueno, no pasa nada La torre de arquera sí que llega Aunque tenga el rango extendido Sí que le pega al superesbirro O sea, quiero asegurarme que no quede mucha tropa Mucha cosa desde este lado ¿sabes? Vale, voy a tirar aquí otro así un poco de la lejanía Dos globos de estos acabo de cazar Vale, la torre de arquera es muerta Es que el problema es que va a ir primero a por el almacén ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que la torre inferno me gustaría eliminarla Pero no voy a poder Bueno, escuchadme Que se nos está empezando a echar el tiempo encima Vamos a tirar el rey bárbaro Vamos a tirar la reina arquera Van a venir por este ladito Y ahora, tal y como tenemos esto Me voy a guardar todavía un poquito Dios, mira los misilazos ¿eh? Esto aquí hay que congelar Habilidad del centinela Tío, le voy a meter aquí los murciélagos a esto Porque, vale, luchadora desde el lateral Vale, 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 vale ¡Ey! No ha caído la invisibilidad Ahora, ahora, ahora ¿Sois invisibles? ¿Sois invisibles? ¿Sois invisibles? Vale, vale, vale Tumbadme el ayuntamiento Tumbadme el ayuntamiento Pedazo de desgraciados No, tío No, 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 no Mira el ayuntamiento Mira el ayuntamiento Lo más complicado va a ser Va a ser siempre llegar Llegar hasta donde está Donde está el ayuntamiento, tío Fíjate, fijaos que Calla un momento, Siri Fijaos que, aún así Hemos hecho bastante daño En todo esto voy a poder robarle el oscuro, yo creo O sea, le hemos hecho un 84% de destrucción Y yo creo que si hubiésemos ido con un dirigible En lugar de con el... Con el arroja piedras Igual lo podríamos hacer mejor También os digo otra cosa No parece que rente tanto El llevar todos los super esbirros tan juntos Yo creo que si haces una maniobra envolvente Y tiras todos alrededor Igual nos va mejor Vale, siguiente ataque Vamos a cambiar un poquito la estrategia Vamos a... Vamos a plantearlo de manera un poco distinta Creo que con una catapulta Igual me lo puedo reventar Hay una ballesta ahí en modo tierra Que esa es la que quizás me preocupa un poquito más Pero más allá de eso Edificios así que sean medio molestos Vale, el problema del antiaéreo Es que está de alguna forma también En la torre de magos Entonces la torre de magos me mata a todos los murcielaguillos Pero bueno Esto es lo que os digo Que voy a intentar plantear los esbirros ahora De manera un poquito diferente, ¿sabes? Vale, la catapulta no le va a dar Para reventar el ayuntamiento, yo creo Vale, habilidad Eso que debería caer enseguida Vale, y vamos a atacar Vamos a atacar desde este lado Tío, no sé ni lo que estoy haciendo, Julio No sé ni lo que estoy haciendo Vale, el rey bárbaro Le vamos a tirar aquí Aquí un poquito Que empiece a invocar cosas Porque si no Vale, esto voy a tener que congelar El monolito también Sobre todo intentando invisibilizar A toda la parte que hay aquí Vale, vale, vale Y nos queda luchadora Nos queda también todavía este Fijaos que el águila de artillería está molestando bastante Voy a tirar aquí también el veneno Para que ese rey bárbaro deje de reventarme la cabeza Habilidad de la luchadora Vale, esto es un 71% Dos estrellas hemos conseguido aquí Aunque mi plan era que la catapulta tumbase el ayuntamiento Y la verdad es que la catapulta se ha quedado lejos De tumbar el ayuntamiento He tenido que tirar por ahí los esbirros Si no, podríamos haber atacado por otro lado Dos estrellas Estamos sacando dos estrellas en Liga Leyendas Que para mí es como Ok, vale No es liarla en absoluto Y hemos mejorado respecto al primer ataque Que también es muy importante Siguiente ataque Base completamente redondita O sea, ¿creéis que deberíamos atacar en plan de rollo envolverla en esbirros? Es que no sé si eso va a salir bien o va a salir fatal ¿Sabes lo que te quiero decir? Igual sale bien No lo sé A ver, bueno Mientras lo pensamos Voy a tirar aquí un esbirro Aquí otro Por aquí puedo tirar otro Y aquí podemos tirar otro Vale, estos son edificios de gratis O sea que no veo por qué no vamos a aprovecharnos de ellos La torre de arqueras está un poquito lejos Vale, ahora ya sí Bueno, todo lo que nos podamos quitar de encima Yo creo que nos viene hasta bien Pues yo diría que sí que podemos intentar El hacer un ataque así como envolvente, ¿no? Vale, de vez en cuando Por aquí están todas las trampas Vale, me quedan tres esbirros ahora mismo Lo malo de esto es que nos hemos zampado Todas, todas, todas las trampas Vale, a ver Un soplador está ahí El otro soplador está ahí Bueno, pues creo que vamos a intentar entrar No hemos gastado, no hemos gastado No he gastado habilidad en ningún momento, ¿sabes? Vamos también aquí con la luchadora Vamos a congelar aquí Vamos a tirar esto por este lado Aquí la habilidad que nos puede rentar bastante Habilidad también del centinela Para aprovechar todo esto al máximo La reina arquera que ya se empieza a posicionar Para pegar al ayuntamiento Vamos reina, vamos reina, vamos reina, vamos reina Vamos reina, yo confío, yo confío en ella Yo confío muchísimo en ella La voy a, de hecho, invisibilizar La reina todavía tiene la habilidad disponible Congelamos Si tumba el monolito No, tío, tienes que irte primero a por el castillo, ¿no? Buah, la ha reventado el monolito Vale, hemos hecho 64 Yo no creo que esta sea mejor estrategia Si os digo la verdad Yo creo que esta estrategia A ver, conseguimos dos estrellas Que está bien porque luego a partir de aquí ya El hecho de que el ataque haya ido mejor o peor Nos da un poco más igual Pero sí que es cierto que son como ataques que A ver, conseguimos las dos estrellas sin muchos problemas Pero como que se me hacen que no vamos a llegar a nunca a nada más Hacer un círculo y envolver toda la aldea no es buena idea Pero hacer una línea entera En lugar de atacar con todos los megasbirros En una misma zona, con los superesbirros Los dividimos Y hacemos como una línea que vaya barriendo Y que vaya avanzando Como en paralelo, ¿no? Y además, es el último ataque que nos queda Así que tenemos que hacerlo muy bien Para acabar de rematar este vídeo Tengo miedo Entonces, esto es lo que os digo Vamos a atacar solo de un lado, ¿vale? Por el lado donde está el monolito ¿Vale? Por aquí vamos a atacar desde ese lado Entonces, simplemente lo que voy a hacer Va a ser aquí un esbirro Y aquí otro esbirro Buscando simplemente quitarme de medio Esos edificios para que No se me distraigan las tropas A ver, aquí puedo tirar otro esbirro Vale, maravilloso Vale, rompemos así Algunos edificios de estos De los que hay así por fuera Y nos aseguramos que nada de esto Nos vaya a molestar ¿Vale? Estos esbirros van a seguir Limpiando por aquí los edificios Una torre de arqueras ¿Vale? La torre de arqueras aquí Un poquitín molesta Voy a quitarme el laboratorio A ver, tenemos un soplador aquí Y el otro que está por ahí molestando ¿Sabes? Vale, no, no voy a perder el tiempo Venga, vamos al lío Entonces, la cosa sería Tirar esto así Bueno, que vaya medio avanzando, ¿no? Aquí sigo soltando Y fíjate que Esta parte de aquí Y esta parte de aquí Podemos congelar ¿Vale? Viene aquí un dragón Voy a congelar todo esto De aquí del medio Tenemos ahí a la luchadora Bueno, aquí básicamente Estoy echando Echando todo Para ir para el medio A ver si el dragón eléctrico Acaba muriendo ¿Vale? Perfecto Necesito que todo Que la zona aquí de los héroes Que esto Que siga avanzando El ayuntamiento Debería caer Ahora el problema es que Perderé a estos esbirros, ¿no? Ah, no, mira Se quedan fuera del radio de acción De todo esto Oye, este ataque No estamos consiguiendo Hacer mucho más Porcentaje de destrucción Que en otras ocasiones Pero sin embargo Me está gustando mucho más ¿Vale? Voy a quitarme El rey bárbaro de aquí De medio ¿Vale? Buah, tío El ayuntamiento Quizás lo que más Nos está ralentizando A ver Hemos hecho un 51% Y gracias ¿Sabes? O sea, quiero decir Dos estrellas y gracias En este caso Para este ataque Pero ya os digo que He notado como el ataque Como mucho más ordenado ¿No? Aunque luego Pues por lo visto No hemos tenido Los resultados que quería Espérate porque La reina arquera Fíjate que se ha quedado En el centro Con pocas cosas que le atacaran Ahora porque me ha matado La ballesta Pero en verdad El unicornio me podía haber curado Y podíamos haber hecho Muchísimo más porcentaje De destrucción Una vez que hemos acabado Con esa Pero bueno 55% Dos estrellas O sea, repasando los ataques Son los cuatro últimos ataques Que hemos hecho Y fijaos que He He conseguido Tres ataques De dos estrellas Y uno Que ha sido un fail De una estrella Pero con un 85% De destrucción Es decir Que también le estábamos Pillando un poquito El punto ¿Sabes? Teníamos todavía Que acabar de hacernos De hacernos a ello Y de hecho Prácticamente ese 85% Nos ha dado 14 copas Y ahora vamos a hacer Dos estrellas Y nos ha dado 17 solo ¿Sabes? O sea que esto es Un poquito Según como El porcentaje que consigas ¿No? Pero bueno Oye Bastante interesante El ejército De super esbirros Es una tropa Que bueno Pues sí que puedo entender Por qué no se utiliza en ataque Porque no es tan efectiva Y sin embargo En defensa Tú cuando tienes En el castillo En el castillo de tu clan Tienes los super esbirros Como sabes Que van a salir del castillo Y van a disparar Desde prácticamente La ubicación del castillo Es decir Desde muy lejos Los primeros 6 ataques Sabes que el enemigo Se los va a comer A no ser que actúe rápido Y te tire rápidamente O un hielo O un veneno A esos super esbirros Por eso yo creo Que es una unidad Que se utiliza tanto En defensa Pero bueno Voy a gastarme aquí El oro Que hemos conseguido En mejorar Estas dos piezas de muro Mi aldea ahora mismo Me quedan 14 piezas de muro Para tener todo Absolutamente al máximo Estoy super contento Y super orgulloso Ahora mismo De la situación En la que estamos Tengo todo Todas las tropas Mejoradas al máximo Y también He conseguido Mejorar al máximo Ya todas las mascotas Solo me queda Esperar 6 días A que termine El lagarto El lagarto venenoso este Que es el último Que me falta Para subirlo A nivel 10 Pero el resto Está todo Y en verdad Creo que no tengo anillos Para terminar Pero bueno Prácticamente Entre cosas Que pueda rescatar De la tesorería Si me voy Aquí al pase De batalla Seguro que hay Hay situaciones En las que puedo rescatar Recursos Que están por aquí Como pendientes Y mira Esto ya es Otra pieza más De muralla Vale Ahora me quedan 13 Todavía por completar Elixir Pues bueno Todavía Es que claro Es que son 6 6 millones 400 mil Y porque tengo el pase de batalla Que si no serían 8 millones Lo que me cuesta Cada pieza de muro Que es como una pequeña Puñalada en el corazón Pero bueno Poquito a poco chicos Ya solo son 13 Es lo que quiere decir Que bueno Pues en unas semanas Yo creo que ya tendré La base completamente al máximo Incluyendo la muralla En ayuntamiento nivel 15 Estoy contento De lo que no estoy contento Es de este ataque Con super esbirros Porque ya os digo Que tenía razón la gente No es una buena tropa Para atacar Si quieres que evaluemos Otra super tropa No dudes en dejármelo En los comentarios Espero que lo hayáis pasado bien Que tengáis un excelente día Nos vemos Próximo vídeo Chao 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 chao